Intentaron robar un carrito de comida y todo salió mal. Lastimaron a un hombre y terminaron en prisión, donde perderán temporalmente su libertad, pero donde también perderán su infancia para siempre. Esta es una historia real de venganza de cuatro chicos. Dos de ellos nunca llegaron a los 30, otro vive con el dolor de su pasado y el último es el que nos desvela esta cruda realidad. Ellos son John, Tommy, Michael y Lorenzo. Viven en el duro barrio de Hell's Kitchen, donde conviven obreros migrantes, hombres duros con vidas difíciles. Pocas madres trabajan y todas tienen problemas con sus esposos. La violencia doméstica es una constante, pero no hay divorcios ya que la voluntad de la iglesia era obligatoria. Solo la muerte podía separar. Pero a pesar de lo dura que era la vida, Hell's Kitchen ofrecía a los chicos de la calle mucha protección. No se permitían delitos y cuando ocurrían, el castigo podía ser letal. Los cuatro chicos eran muy traviesos, pero había alguien que se preocupaba por ellos y deseaba guiarlos por un buen camino. El padre Robert Garillo. Este era hijo de un papá alcohólico y había cometido delitos menores antes de encontrar su vocación como cura, por lo que podía empatizar con los chicos y darles buenos consejos. Michael fue el primero en besar a una chica, pero su verdadero amor era Carol Martínez, quien no socializaba mucho, pero estaba cómoda en compañía de los chicos. Sin embargo, Hell's Kitchen no era un lugar tan libre como aparentaba, pues era controlado por King Benny, un hombre con un pasado delictivo temido y respetado por todos. Deslumbrado por las historias de venganza de King Benny, Lorenzo lo visita para pedirle trabajo ya que escuchó que le daba trabajo a todos. El hombre acepta y al día siguiente, Lorenzo empieza a trabajar llevando paquetes de dinero. Pero un día es asaltado, por lo que le pide a King Benny que lo deje traer a sus tres amigos para no estar solo y el jefe acepta. El padre Bobby se entera del trabajo de los chicos y no le agrada para nada, no por el dinero que ganaban, sino por lo que seguía, cargar armas. Trata de alentarlos a escoger otras actividades más formativas, pero no le hacen caso. Pasan algunos años y el contexto de los chicos no mejora. Durante la guerra de Vietnam, mientras gente protesta asegurando que arreglarán el mundo, los chicos asisten a los funerales de los jóvenes que vuelven en ataúdes. Las mujeres también marchan por el país exigiendo igualdad, pero las madres de los chicos siguen cuidando a los hombres que las maltratan mental y físicamente. Y no solo a ellas, John también termina en el hospital por una golpiza que le da a su padrastro. Pero el padre Bobby no lo deja pasar, busca al hombre y lo amenaza asegurándole que la próxima vez se las verá con él. Hasta el mismo cura presenta rasgos agresivos. Sin más, en 1967 llegaría el día que cambiaría sus vidas para siempre. Los chicos toman el sol cuando ven a un vendedor de salchichas. Tienen hambre, así que Michael propone realizar una travesura. El plan es sencillo, Lorenzo debe pedir una salchicha e irse corriendo sin pagar para que el vendedor lo persiga y sus amigos puedan tomar lo que quieran. Y justo así sucede. Lorenzo huye del vendedor mientras los chicos toman sus salchichas, pero se les ocurre llevarse el carrito para fastidiarlo aún más. Lorenzo reaparece, pero el vendedor no deja de seguirlo, así que planean inclinar el carrito en el borde de una escalera para que puedan escapar cuando el hombre intente sujetarlo. Pero nada saldrá como lo planearon. Cuando intentan inclinar el carrito, se les va de las manos, aplastando fuertemente a un hombre ante la mirada horrorizada de todos. Afortunadamente el hombre sobrevive, aunque gravemente herido, pero desafortunadamente los chicos son detenidos. Tommy, John y Michael son condenados a 18 meses en el reformatorio Wilkinson, mientras que Lorenzo solo a 6 porque llegó después del robo del carrito. Desde afuera el lugar parece una bonita escuela, pero lo que vivirán adentro no tiene nada de bonito. Lorenzo no lleva ni una hora en su cuarto cuando el pánico se apodera de él. Un guardia llamado Noakes se acerca y lo obliga a quitarse la ropa frente a él. Los chicos son custodiados por cuatro guardias. Noakes, que es el líder del grupo, Ferguson, Styler y Addison. Los internos de Wilkinson no eran jóvenes inocentes. La mayoría eran delincuentes violentos que mostraban poco remordimiento por sus acciones. Un día en el comedor, uno de los internos tira el plato de Michael al piso. Nuestro chico se enfada y golpea al intimidador, provocando un alboroto. Noakes interviene y detiene la disputa. Manda al otro a su habitación, pero a Michael y a sus amigos les ordena comer lo que está en el suelo. Afortunadamente otro guardia observa la escena e interrumpe la humillación, pero desafortunadamente Noakes queda insatisfecho y en la noche conduce a los cuatro chicos por un pasillo oscuro mientras les dice que cuando no se siguen las reglas se debe castigar con rigor. Llegan a una habitación donde están los otros guardias. Obligan a los chicos a posicionarse contra la pared asegurándoles que ahora nadie vendrá a interrumpirlos y entonces se aprovechan de ellos. Esa noche era el cumpleaños 14 de Lorenzo y el final de su infancia. Con el tiempo los abusos no paran y los chicos deciden enterrarlo en lo más profundo de sus mentes. Evitan que sus padres los visiten ya que les da vergüenza verlos después de lo que han vivido. Pero nadie puede evitar que el padre de Bobby los visite. Un día que viene Noakes les advierte que si dicen algo la represalia será más grave. Entonces Lorenzo, aunque quiere mucho al padre de Bobby, teme que descubra todo con solo mirarlo, así que le pide que ya no regrese. Y el padre se despide alentando a Lorenzo a aguantar y a no perder la esperanza. En el reformatorio los chicos también reciben clases. En la de lengua Lorenzo entrega un ensayo del conde Montecristo que impresiona a su profesor Ron Carlson. Este lo felicita y el chico le confiesa que se ha vuelto su libro favorito ya que el conde no dejaba que nadie le pegara. Aceptó golpes, insultos y demás. Y cuando le llegó el momento de hacer algo, hizo su movida. ¿Será este un presagio? Entonces Ron le decide regalar una copia del libro y Lorenzo la recibe feliz. Este simple gesto tendrá repercusiones enormes en la vida del chico. Pasa el tiempo y llega la temporada de partidos de fútbol americano entre guardias e internos en la que los chicos jugarán un juego que desearán nunca haberlo hecho. Los guardias practicaban cuatro veces por semana mientras que a los internos solo les dieron dos horas de práctica. No obstante, Michael ve una oportunidad de poder competir, pero necesita ayuda. Así que logra convencer al chico más duro para jugar, un afroamericano llamado Rizzo, diciéndole que lo único que quiere es hacerle sentir a los guardias lo que ellos sienten. El partido comienza y los chicos se divierten golpeando a los guardias sin que les importen sus amenazas. Durante nueve minutos se sienten libres otra vez. El marcador está empatado, los internos tienen la última posesión. La pelota viaja mientras Rizzo corre y en la zona de anotación la logra atrapar. Los chicos han ganado, celebran mientras corean el nombre de Rizzo. Por una vez tuvieron una victoria, pero no duró. No podía durar. Michael y sus amigos son golpeados hasta el cansancio y después los encierran en el hoyo sin agua ni comida hasta que pierden la noción del tiempo. Posteriormente todos son llevados a la enfermería, menos Rizzo, a quien los guardias golpearon hasta que dejó de respirar. El tiempo transcurre y la salida de Lorenzo se acerca. El chico propone a sus amigos que una vez fuera buscará la ayuda del padre Bobby para que lo saque lo antes posible, pero el resto prefiere mantener en secreto lo que han vivido. Michael asegura que hablar hace que vivir sea más difícil. Así que la única opción es vivir con eso y le hacen prometer a Lorenzo que no dirá nada. Más tarde Lorenzo está listo para irse, pero horas antes de su liberación recibe una última visita en Oaks para llevarlo junto al resto por los pasillos oscuros. Una parte de todos quedó ahí esa noche. 14 años después dos hombres cruzan las puertas de un bar. Son dos delincuentes muy violentos y conocidos en todo el vecindario. El rubio, acostumbrado a la vida en prisión desde adolescente, robaba y mataba a voluntad o por encargo. Y el moreno, igualmente letal, había cometido su primer homicidio a los 17 años por 50 dólares. El rubio se levanta para ir al baño, pero en el camino reconoce el rostro de un hombre que está sentado en una mesa. Regresa para comentárselo a su compañero y este también lo reconoce inmediatamente. Es Noaks. Los dos se levantan, cargan sus armas y se presentan ante el hombre como John y Tommy. Noaks acuerda de ellos, pero no le da importancia. Les dice que eran unos pequeños idiotas asustados y que solo intentó hacerlos duros y fuertes. John entonces, enfadado, le dispara en la entrepierna y luego lo rafaguean, acabando con su vida. El título original de la película es Sleepers, que se traduce como Durmientes. Este término se refiere a quienes han cumplido una sentencia juvenil. Pero dada la brutalidad inimaginable que experimentaron los chicos en el reformatorio, puede interpretarse de otra forma, como la dormición de la inocencia, las esperanzas y los sueños de jóvenes en un sistema de reformación fallido. Al final, lo que debió haber sido un lugar de corrección y guía, se convirtió en una fábrica que produce Sleepers, jóvenes cuyos espíritus y sueños han sido adormecidos por la inhumanidad de su entorno, despertando monstruos dentro de ellos. John y Tommy son detenidos y llevados a la cárcel. Lorenzo, que ahora es periodista, visita a Tommy y a John, quienes le revelan que fue a Noaks, a quien mataron. Después se encuentra con Michael, quien ahora trabaja como abogado. Michael está al tanto de lo ocurrido. El abogado de sus amigos es un tal Snyder, que es un borracho, pero Michael le dice a Lorenzo que es importante que lo mantengan ya que es perfecto para su plan. Entonces le explica. Michael planea ir en contra de Tommy y John ante un jurado, no para ganar, sino para perder. Michael pidió el caso bajo el argumento que era del mismo vecindario que los acusados y que conocía la mentalidad de la zona. Además, no había forma de vincular a los acusados con Noaks, pues los registros juveniles se destruyen a los 7 años. Lo que quiere hacer es aprovechar el caso para buscar a los guardias y destruir el reformatorio Wilkinson. Michael los había estado investigando desde mucho antes, esperando que llegara el momento indicado para actuar. Actualmente, Styler es un detective adicto a las sustancias. Addison se sigue metiendo con niños y Ferguson es el único que parece limpio, enseñando catecismo los domingos. Pero aún así, no se librará. La idea es llamar a Ferguson como testigo y hacerlo hablar de su íntimo amigo Noaks. Y una vez en el estrado, Michael abrirá la puerta para hablar del reformatorio Wilkinson. Sin embargo, para que funcione el plan, el veredicto del jurado debe ser unánime. Michael agrega que nadie puede saber del plan, ni siquiera Tommy o John, para que parezca real. Por lo mismo, se esconderá y solo aparecerá en el tribunal. Pero eso no es todo. Cuatro testigos vieron el tiroteo y están dispuestos a declarar. Michael dice que deben bajar ese número a dos, a lo que Lorenzo responde que hablará con King Benny para que les ayude con eso. Y para terminar, Michael le dice que debe conseguir a un testigo que defienda a sus amigos. Alguien que diga que ellos no estuvieron en el bar y del que nadie pueda dudar, aunque esté mintiendo. Al día siguiente, King Benny recibe una carta en la que le piden ayuda con ciertas cosas. Benny entonces manda a traer al abogado Snyder, quien está dudando de seguir con el caso porque debe cometer un error. Y le dice que no dejará el caso y se le dará un guión con todo lo que tiene que decir. Por otro lado, Carol seguía estando cerca y su preocupación por los chicos no disminuyó con el tiempo. Ahora es trabajadora social y es la novia del acusado John, aunque una parte de ella sigue amando a Michael. Una noche, Lorenzo la busca para contarle del plan y ver si pueden contar con ella, ya que por su trabajo tiene acceso a archivos que van a necesitar. Ella accede y Lorenzo le pide no decirle nada a John. Más adelante, King Benny le cuenta a Lorenzo que logró hacer que dos de los cuatro testigos decidieran no declarar. Ahora solo faltaba el testigo que defienda a sus amigos, pero no lo han encontrado. Sin más, empieza el juicio y con él, el plan. Michael tiene claro a dónde quiere llevar el caso. Busca culpar al reformatorio Wilkinson y a los guardias. Recordemos que él está fungiendo como abogado contrario, así que con mucha confianza y simpatía comienza asegurando al jurado que presentará las pruebas y los testimonios que demuestran la culpabilidad de los acusados. Y nadie parece cuestionar su determinación. Más tarde, Lorenzo va a visitar a su familia, pero cuando se dispone a contarle algo íntimo, a su padre se retracta decepcionado al ver que este sigue maltratando a su madre. La película desnuda las consecuencias destructivas de percepciones nocivas de masculinidad. Los chicos, atrapados en la creencia de que ser hombres implica ocultar sus emociones y abusos sufridos, optan por silenciar su dolor y su trauma, lo que los lleva a una escalada de violencia creyendo que la venganza les devolverá su honor. Sin embargo, el dolor perdura y ninguna manifestación de masculinidad construida, violenta o no, puede sanar las heridas de su abuso. La violencia es su único lenguaje, aprendido de las figuras masculinas que les rodean, desde los vecinos, sus propios padres y King Benny, cuya historia de venganza los inspira, hasta los internos y los guardias del reformatorio. Cada hombre en la vida de los chicos es violento, por lo que no son capaces de comprender la vida y la masculinidad de otra forma. Sin embargo, en contraste, emerge la figura del profesor Ron Carlson. Su regalo, un libro, simboliza una vía alternativa, alejada del violento destino de Tommy y John, y lleva a Lorenzo a convertirse en periodista. Esto destaca el papel crucial de los modelos a seguir positivos en entornos adversos, a menudo escasos, pero indispensables, subrayando la importancia de que comunidades, escuelas y organizaciones proporcionen y promuevan estos ejemplos para guiar a los jóvenes en su difícil travesía. Luego Lorenzo se va a la iglesia a rezar, recordando todos los abusos que sufrió en el reformatorio, y ahí se le ocurre una idea para el testigo que necesitan. Al salirse lo comenta a Carol y le pide que lo acompañe a la casa de su candidato, que es nada más y nada menos que el padre Bobby. Llegan con él y le revelan su plan. El padre pregunta, ¿qué les falta? Y Lorenzo responde que alguien que diga que estaba con John y Tommy en otro lugar la noche del homicidio. Alguien que pudiera mentir y nadie dude de él. El cura se estremece por el favor que le están pidiendo y luego pregunta, ¿qué hay de la vida que se fue? ¿Cuál era su valor? Lorenzo responde que, para él, ninguno. Y entonces, por primera vez, decide contar lo que vivieron. Habla de las torturas, los golpes y los abusos que sufrieron. Cuenta sobre los cuatro niños que le rezaban al dios del padre Bobby por una ayuda que jamás llegó. El cura está sin palabras. Finalmente se abrazan y se despiden, dejando al padre Bobby con la difícil decisión de elegir entre violar su juramento divino al mentir o buscar justicia. En la siguiente audiencia, Michael llama a uno de los dos testigos que estuvieron en el bar. Le pregunta si le vio la cara a los tiradores, a lo que ella responde que sí, identificando a Tommy y a John. Ahora es turno de Snyder, que tiene una libreta con preguntas escritas por Michael. Cuestiona a la testigo y logra que admita que ese día había bebido más de lo normal y que solo miró de reojo a los tiradores ya que estaba muy asustada. Días más tarde, Lorenzo se encuentra con Davenport, un detective que cazaba policías corruptos, para entregarle evidencia sobre los crímenes del guardia Tyler. En otra audiencia, Michael llama al segundo testigo del tiroteo. Le pregunta si vio a los acusados en el bar y el hombre afirma que sí. No obstante, Snyder logra que el testigo admita que se escondió al escuchar los disparos y realmente no vio a los sujetos disparar el arma. Otro día, Lorenzo visita a King Benny, quien le revela información que obtuvo de Addison, otro de los guardias. Tiene una deuda de 8 mil dólares con intereses elevados y King Benny se la pagó, lo que significa que ahora Addison le debe a él. El siguiente paso es un poco más oscuro y King Benny prefiere actuar solo. Visita a un hombre conocido como Pequeño César, el hermano mayor de Rizzo. El tipo es un gángster, por lo que Benny le pide prestado 8 mil dólares, traspasando así la deuda de Addison a él. Pequeño César pregunta quién es Addison y Benny le revela que es el guardia que mató a su hermano, desmintiendo la historia que le habían contado sobre la muerte de Rizzo por neumonía. Ahora solo queda un cabo suelto, Ferguson. Michael va con el juez para pedirle permiso de llamarlo al estrado. El juez duda, no entiende la relevancia de un tipo que enseña catecismo, pero Michael afirma que es importante porque era amigo de Noakes y puede ayudar a describir a la víctima. El juez entonces acepta y en la siguiente audiencia Michael llama a Ferguson al estrado. El antiguo guardia defiende a Noakes asegurando que era demasiado buen hombre como para que lo mataran dos delincuentes callejeros y afirma que no tenía ningún enemigo. Después toma la palabra Snyder y esto se pondrá bueno. El abogado inicia preguntando sobre las actividades del guardia durante su tiempo en el reformatorio, a lo que Ferguson responde que nada fuera de lo común sucedió. Snyder incrementa poco a poco la intensidad de sus cuestionamientos, haciendo que Ferguson se sienta cada vez más presionado. Le pregunta si alguna vez él o Noakes golpearon a los niños y Ferguson sintiéndose incapaz de decir una mentira lo admite mientras acaricia su crucifijo y su temor se intensifica. Acto seguido Snyder remata preguntando si cometieron abusos contra los chicos y es aquí cuando Ferguson reconoce a John y a Tommy. La culpa lo consume por dentro hasta que finalmente entre lágrimas articula un sí. Ferguson entonces es bajado al estrado y el juez le advierte que no trate de huir ya que pronto lo irán a buscar. Por otro lado pequeño César va a cobrar el préstamo de Addison, pero este no tiene dinero para pagarle, así que el gángster decide vengar a Rizzo y acaba con la vida del antiguo guardia. Asimismo el detective Davenport con la evidencia que le dio Lorenzo arresta a Styler por asesinato, corrupción y soborno. Así los cuatro amigos habían logrado vengarse de los cuatro guardias que les causaron un dolor inimaginable. Pero para que realmente ganaran faltaba lo más difícil, que Tommy y John queden libres. Finalmente llega el día de la última audiencia en la que todo se definirá. Snyder llama al estrado al padre Robert Carrillo sin saber qué es lo que dirá. El cura jura decir la verdad y el interrogatorio empieza. Snyder le pregunta dónde estuvo la noche del crimen y el padre responde que en un juego de basquetbol. Acto seguido le pregunta si asistió solo, a lo que el sacerdote responde que no. Fue con dos amigos, Tommy y John. Pero esto aún no termina. Michael debe desempeñar su papel de abogado contrario con tanta convicción que no levante sospechas sin llegar a invalidar el testimonio del padre. El abogado realiza preguntas que empujan al sacerdote a reconocer que nadie puede confirmar que fueron al partido, ni posee un recibo de los boletos porque los compró en efectivo. Entonces Michael le pregunta cómo se puede saber que realmente fueron al partido. Todo el plan depende de lo convincente de esta respuesta. Y entonces el padre mete su mano al bolsillo y saca los talones de las entradas del partido, mientras afirma que siempre los guarda porque nunca se sabe cuándo alguien querrá más que su palabra. Michael termina sus preguntas y el padre se retira del lugar. Llega la sentencia y John y Tommy son declarados inocentes. En la salida Lorenzo se encuentra con Michael mientras éste pide una salchicha, un acto simbólico. Aquello que lo inició todo ahora marca el final. Michael le dice a su amigo que renunciará a su profesión de abogado y buscará otra cosa porque quiere tranquilidad. Luego se despiden. Un mes después de la absolución, los cuatro amigos y Carol se reúnen para cenar. Las risas fluyen libremente, dándoles al menos por una noche la oportunidad de recuperar la alegría e inocencia perdida en su niñez. Sería esta noche la última vez que estarían juntos. Su final feliz. Meses después, John es encontrado sin vida por una sobredosis a los 29 años. Un año después de eso, Tommy también es encontrado sin vida con cinco balazos en el cuerpo, también a sus 29. Michael termina viviendo solo en un pueblo alejado y se dedica a la carpintería. Carol aún trabaja en servicios sociales y es madre soltera de un hijo de 12 años llamado John Thomas Michael. Las experiencias que se narran en esta película fueron contadas por Lorenzo Carcaterra en 1995 en un libro del mismo título y sostiene que está basado en eventos reales de su propia vida. Sin embargo, la seriedad del tema condujo a investigaciones profundas, pero las autoridades competentes declararon que no encontraron ninguna conexión entre los hechos narrados en el libro y las instituciones de detención de Nueva York, ni encontraron pruebas de la existencia de un proceso similar al descrito en la historia. No puede decirse con certeza si esta historia pasó o no, pero sin duda es una película creíble que cuenta una historia subyacente que desafortunadamente ocurre y ha ocurrido en todas partes del mundo. En suma, la historia revela un mundo en el que los chicos son obligados a una masculinidad nociva que les impone un silencio que con el tiempo se convierte en violencia desatada y complicidad en crímenes sin ofrecerles una verdadera catarsis y a pesar de la venganza obtenida, la violencia no cura sus heridas emocionales, simplemente optan por la revancha en lugar de buscar ayuda psicológica. En fin, la historia alerta que cuando esta masculinidad nociva se internaliza a temprana edad puede desembocar en consecuencias trágicas. En su lugar, se requiere un enfoque más saludable y emocionalmente abierto para ayudar a los jóvenes a superar sus traumas y encontrar caminos más constructivos en la vida. Antes de salir del reformatorio, Michael aseguró que hablar hace que vivir sea más difícil, pero creo que al final el mensaje es otro. Hablar de nuestro dolor transforma lo que sufrimos. Hablar de lo que nos duele es observar, entender y resignificar lo que nos ha tocado vivir. Cada palabra expresada cuando encuentra una verdadera escucha libera el peso del silencio. Es un suspiro de alivio, un abrazo invisible. El corazón encuentra consuelo en el eco de las palabras, solo un faro de luz en el océano de la soledad. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.